Tiene el máster en educación, habla dos idiomas, mi compañero tenía dos carreras y varios máster, habla italiano, el maître también sabe idiomas, bueno, en fin, preparadísimos todos. Cuando un viernes a la hora de comer, justo después del pleno del ayuntamiento, pues nos aparece por allí una mesa de concejales. Y además venían todos bien mezclados, porque venían seis del PP, uno del PSOE y uno de Izquierda Unidad. Todos tan amigos y tan contentos allí a cenar y a pasarse a comer y a pasárselo muy bien. Les dimos la comida y al final, pues como ellos habían entablado conversación con nosotros, una concejala con el gin tónic en la mano me vino a preguntar que qué hacía yo ahí trabajando de camarera, si tantos estudios tenía yo. Y bueno, pues no sabía yo si romperle un plato en la cabeza o... Pero el puesto de trabajo va adelante y me tuve que callar. Esta anécdota es una tontería comparado con los problemas que tiene la gente, pero dice mucho de la casta política que tenemos hoy en día. La democracia es que los hijos de un camarero puedan elegir si quieren ir a la universidad o no. Que los hijos de unos limpiadores puedan elegir si quieren ir a la universidad o no. Una de las premios nacionales de licenciatura de este país, que recibió con la camiseta verde al ministro Bert, le dijo mis padres eran limpiadores y con su ley educativa yo no hubiera podido estudiar. Eso es lo que nos están robando. Esa es la fotografía de este país. Un montón de concejales viendo cómo le sirven gin tónics, las mejores cabezas, los mejores jóvenes, los más preparados y cómo se desperdicia toda esa riqueza social para que un grupo de gentuza y de inútiles se puedan tomar unos gin tónics. Eso es nuestro país. Gracias. 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 Gracias.